Los museos españoles celebran este lunes su Día Internacional. Por primera vez se conmemorará sin la gran afluencia de público habitual debido a la pandemia por coronavirus. En Madrid sus museos permanecerán cerrados, todavía no hay fecha prevista para abrir sus puertas. Por ello el Museo del Prado celebrará esta jornada con una actividad en su web, con la que profundizarán diferentes aspectos relacionados con el lema propuesto por ICOM para este año, Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Por su parte el Reina Sofía ha preparado una programación cuyo núcleo central gira en torno a la idea del cuidado y sus múltiples dimensiones, para lo que propone una serie de actividades que servirán para ver, escuchar y sentir diversas prácticas artísticas y reflexiones capaces de acompañar este momento. El Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa desarrollará diferentes actividades online gratuitas y abiertas para todos los públicos, para que puedan disfrutar desde casa de este día con encuentros virtuales, concursos o podcasts. También los museos de Vizcaya celebrarán este lunes su Día Internacional con una apertura virtual de una exposición en la que se mostrará una pieza de cada uno de ellos. En cambio en Valencia museos como el IBAM sí esperan abrir sus puertas este lunes.